¿Cómo? Lo quito mi semillero. Es que salen las azules. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿A ver? ¿A ver? ¡Ay, qué lindo! Mirá. ¿Eso es para que lo subas a internet? Sí, hermana. Ah, ahí te voy a desgachar. No, por favor, que yo soy una persona seria. No, a la sobrina no. No se entera nadie. No, no me ve nadie. Menos en un Hiberto Volga, ¿no? Menos en un Hiberto Volga. ¡Sobre en la vista!